En el año 61 del premio literario Casa de las Américas, una veintena de jurados provenientes de 10 países juzgaron las obras concursantes y dialogaron con el público en la propia casa. En esta edición, el presidente cubano Miguel Díaz Canel recibió a los miembros del jurado. En febrero, durante la decimonovena Feria Internacional del Libro, el Fondo Editorial Casa de las Américas inició la celebración por sus 60 años. Durante este mes se desarrolló además el coloquio internacional del Programa de Estudios de la Mujer. Del 3 al 6 de marzo, sesionó la 17ª edición Premio Musicología Casa de las Américas y el 11º Coloquio Internacional de Musicología. El programa incluyó paneles de debates, conferencias, mesas redondas, conciertos y presentaciones de libros y revistas. Como respuesta al aislamiento provocado por la pandemia, la Biblioteca de la Casa de las Américas, de conjunto con su fondo editorial, puso a disposición de los lectores, a partir de abril, un amplio catálogo de títulos para la lectura digital, entre los que figuraban obras clásicas de la literatura latinoamericana e importantes obras muy recientes. El 14 de mayo, día en el que el gran poeta y revolucionario salvadoreño Roque Dalton cumpliría 85 años, la Casa convocó a la lectura de poesía en la que participaron poetas cubanos de varias generaciones y que fue transmitida por Internet y por la televisión cubana. Para junio se realizó un sencillo acto en cumplimiento de las medidas sanitarias establecidas y con la participación del ministro de Cultura y los presidentes de la UNIAT y la HS, donde quedó develada la placa que identifica, con el nombre de Roberto Fernández Retamar, la sede de la Biblioteca de la Casa de las Américas, ubicada en línea IG, homenaje permanente de la institución al poeta y ensayista que fuera su presidente por más de 30 años. En junio se inauguró la exposición José Antonio Echeverría, Cuba y la América Latina y rindió homenaje a Idé Santamaría, fundadora de la institución en el aniversario 40 de su muerte. Para el mes de septiembre la Casa rindió homenaje a Eduardo Galeano, el día en que cumpliría 80 años con el estreno en YouTube del documental que sobre su presencia en la Casa realizara la periodista Esther Barroso. Ese mismo mes se dedicaron varias jornadas al centenario del poeta uruguayo Mario Benedetti, figura fundamental de las letras latinoamericanas y fundador del Centro de Investigaciones Literarias de Casa de las Américas. En el décimo mes del año la Casa realizó el cuarto coloquio internacional sobre las culturas originarias, esta vez exclusivamente desde plataformas digitales y con la participación de 27 ponentes de nueve países. También en octubre se desarrolló de manera online el ciclo de pensamiento social caribeño, cultura de resistencia ante la hegemonía estadounidense en el Caribe, tradición y posibilidades emancipatorias. A inicios de noviembre tuvo lugar el taller Casa Tomada Jóvenes en Resistencia, proyectos, desafíos y apuestas desde la cultura de hoy. Además se realizó el taller internacional Miradas Nuestras Americanas ante los actuales desafíos de la población latina en Estados Unidos a través de Internet. En diciembre, tal como había sucedido a lo largo del año, se presentaron los números más recientes de las revistas Conjunto, Boletín y Música, que arribó a sus 50 años de vida y Casa de las Américas, que llegó este año a su número 300. Y se celebró un panel con motivo del 110 aniversario del natalicio de José Lezama Lima. El 2020 fue un año de múltiples complejidades para el mundo y para Cuba. En ese periodo, la Casa preparó varias declaraciones a propósito de la COVID-19 de apoyo a las comunidades más vulnerables, incluidos los artistas y escritores, de solidaridad con el movimiento antiracista en los Estados Unidos y por las victorias populares en Bolivia y en Chile. A fines de año, frente a la manipulación mediática que pretende confundir y que sirve a quienes buscan una inadmisible restauración capitalista en Cuba, la institución fundada por Aidez Santa María ratifica su posición en la integración latinoamericana, siempre junto a la patria y la revolución. Claudia Álvarez y Lilian Lee, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.